Una nueva entrevista de Kanye West ha vuelto a encender las alarmas. La gente ya no sabe si el rapero tiene un secreto que contar o simplemente ya no razona bien. En esta entrevista, en la cual por cierto el rapero está con una máscara todo extraño, West mostró su admiración por Adolfo Heath y dijo que él y su movimiento fascista trajeron cosas buenas al mundo. Y como dicen los medios, esto será lo último para él. No ven como salga de esto, es más, su cuenta de Twitter ya ha sido suspendida. Y eso que Elon Musk apoya la libertad de expresión, pero eso ya es algo que comentaremos más adelante. Kanye, o también conocido como Ye, dijo que todo ser humano tiene valor, que está cansado de escuchar insultos contra los nazis y que ve cosas buenas en Hitler. Y enumeró lo que, según él, son algunos aspectos positivos del líder del fascismo alemán. Pero también tuvo un comportamiento preocupante, bueno, aparte de la máscara. Se puso a sacar objetos y habló con ellos. A ver, el rapero hace poco llegó a un acuerdo de divorcio, en el que tendría que pagar casi un cuarto de millón de dólares al mes a Kim Kardashian. Y bueno, si ya habla de que le gusta el fascismo, ¿qué más da, no? Se dice que estos comentarios pro-nazis de Wes no son recientes. Gente que trabajó con él afirma que él ya había dicho cosas similares antes. Pero eran solo rumores, es la primera vez que lo expresa abiertamente. ¿Existe gente que aún lo apoya? Sí, pero la mayoría ya se le ha ido en contra. Los analistas creen que esto será el fin del rapero. Pero bueno, forense, me gustaría mucho saber tu opinión. Para mí, una persona tiene derecho a poder expresarse libremente de lo que quiera. Ahora, la pregunta es, ¿hay un límite para la libertad de expresión? Me encantaría poder leer tu respuesta en la caja de comentarios.